En este tutorial voy a mostrarte el procedimiento para quitarle el color a un dibujo lineal. Este dibujo lineal por supuesto tiene que tener unos bordes marcados para que ese procedimiento pueda funcionar adecuadamente. Soy el profesor Sergio Asobertrán y estás en Lernen Capacitaciones. Si quieres descargar esta muestra te dejo el enlace en la parte de la descripción del video. Tengo aquí este dibujo lineal que tiene los bordes negros marcados. Este viene a ser un requisito para poder hacer este procedimiento. Lo he duplicado aquí y aquí es donde voy a quitarle el color. Para esto le damos clic derecho y luego nos vamos a formato de imagen. En el panel de formato de imagen hacemos clic en la última opción de imagen. Y aquí nos vamos a la parte inferior y le quitamos la saturación de color. Ese es el primer paso, quitarle la saturación de color. Llevamos la saturación de color a cero y luego simplemente es mover lo que es el contraste y el brillo de la imagen. Para esto el contraste vamos a ponerlo hacia la derecha. Ahí vas a ver cómo van desapareciendo los colores. Lo dejamos en un punto donde hayan desaparecido los colores. Y aquí en brillo también podemos mover hacia la derecha para que los colores más intensos, que en este caso son los colores marrones, también desaparezcan. También va a desaparecer el color marrón de la nariz. En este caso el color negro de los ojos no llega a desaparecer por la intensidad del color. Pero ya tenemos un dibujo lineal listo para ser coloreado. Este procedimiento lo puedes realizar en Excel, en Word, en PowerPoint, en cualquiera de estos programas de la suite de Microsoft Office que tú ya conoces. Si te pareció interesante este tutorial, como siempre te pido que por favor me dejes un like, lo compartas en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal de Lerda en Capacitaciones, dale click al botón de suscribir y luego click en la campanita para que siempre nos acompañes cada vez que hagamos un nuevo tutorial. Y al final déjame un comentario diciéndome qué te pareció este procedimiento. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.